Efectivamente, estábamos observando lo largo que está esta fila de personas que están esperando para ingresar justamente al mercado de Caquetá, aquí en San Martín de Porres. ¿Qué ha ocurrido? La policía ha determinado que todos los demás accesos, que son seis en total, estén cerrados, salvo uno por donde están entrando ordenadamente. Ha generado esto una larga fila de personas, larguísima, que serpentea a lo largo de toda esta calle. Y, bueno, pues, se están tomando la distancia del caso. Por lo menos hay personas de la municipalidad, de la Policía Nacional, que está invocando y exhortando a las personas a que se cumpla esta distancia social entre persona y persona. Y también se está instalando, en tan solo algunos minutos más va a estar lista, una cámara de desinfección peatonal. Vamos a pedirle a Hernán que nos muestre justamente el trabajo que se está realizando en estos momentos, porque ya en tan solo algunos minutos esta cámara de desinfección va a estar lista para que por aquí pasen todas las personas que van a comprar o adquirir productos dentro del mercado de Caquetá. Estamos con el coronel justamente encargado de esta zona, el coronel Malaspina, para que nos cuente un poco sobre el trabajo que están haciendo y que lo importante es, evidentemente, mantenerlo en el tiempo, ¿verdad? Sí, efectivamente, ¿no? La Policía Nacional de Perú preocupaba ante, en esta zona importante de San Martín de Puebla, desde el cual este mercado de Caquetá tenía seis hacesos, por el cual ingresaban las personas en forma desordenada. El día de hoy se ha procedido al cierre de estos seis hacesos y creando uno solo, así como una sola salida también, con una frecuencia de ingresos de cada 30 personas por cada 10 minutos, va a justamente conservar el aforo. Como actividad complementaria se está instalando una cámara de desinfección, como se puede apreciar, así como el pintado de unos círculos en cada establecimiento para mantener el distanciamiento social. También se ha coordinado con la Gerencia de Fiscalización de la Municipalidad de San Martín de Puebla a efecto de proceder a la limpieza de este emporio comercial y también a las personas que incumplan se le va a sancionar a multar de acuerdo a las infracciones tipificadas para justamente, se va a cumplir la ley. Esta es una zona donde abundan muchos ambulantes. ¿Qué se está haciendo respecto a eso? Porque por lo menos dentro del mercado sabemos de que ya había cierto orden en los exteriores. En los exteriores también, precisamente la Policía Nacional de Colas, la Municipalidad, se ha procedido, se está procediendo en este momento a la expulsión y a la requisa de los productos, ¿no? En forma complementaria. Así que vimos también el orden de las colas, se está perifoneando a todas las personas a efecto de concientizar que guarden el licenciamiento social a fin de evitar cualquier propagación de este virus. Correcto. Y en todo caso, sabemos que hay una cola larguísima, Federico, Verónica. Es una cola realmente que serpentea a lo largo de toda esta calle. Inclusive se ve en el fondo todavía que continúa esa larga fila de personas. Si no quiere hacer una cola, no quiere esperar mucho, espere mañana, quizás no haya tanta cola. O espere en otro horario del día. Probablemente eso los pueda ayudar. Ahora, la cantidad de gente con la que hemos conversado están absolutamente de acuerdo con este ordenamiento. Justamente la policía está acá ya desplegando a más personal para hacer los relevos del caso. Sabemos de que la policía está a toda hora en zonas como esta. Por ejemplo, en un mercado tan importante de la capital donde viene muchísima gente. Señora, ¿está de acuerdo con todo este orden que está imponiendo la policía en la zona? ¿Qué le parece a usted? ¿Está muy bien? Correcto, señora. Señorita, ¿qué le parece el orden que está poniendo la policía por acá? Ah, sí. Está bien. Hay que esperar, pero es mejor estar ordenados así, separados. Claro, claro. Que es gordo.